Hola amigos, soy Jimmy y hoy quiero enseñarles a hacer este caleidociclo. Como puedes ver, está inspirado en la divina comedia de Dante Alighieri y las imágenes son las que para esta obra literaria dibujó Gustave Doré. Para hacerlo necesitarás la plantilla en la descripción del video, te dejo el archivo para que lo imprimas. Una vez tengas la impresión, recórtala por donde te indico en el video. Luego de cortarla, dóblala por la mitad. El diseño está hecho para coincidir. Al unir las dos caras, aplica el pegante en una sola dirección. Y sin devolverte. Esto para evitar que la impresión se arrugue. No olvides ser cuidadoso al momento de pegar los dos lados de la impresión. Es probable que por efectos de la humedad en el pegante, la plantilla resulte con algunos excesos. Elimínalos para que las imágenes no contrasten con esa línea blanca. Luego de eliminar los excesos, dobla la impresión para articular cada cuadro. En efecto, cada imagen está conformada por cuatro divisiones y cada una debe funcionar como una bisagra. Elimínalos para que las imágenes no contrasten con esa línea blanca. Cuando logres estos dobleces debes hacer un corte en cruz. Fíjate en los puntos que te estoy indicando y no pases el límite. Luego de obtener el corte dobla los cuadros que te hacen falta. La Divina Comedia además de ser un clásico es vital para entender cómo funcionaba el sistema religioso que se implementó durante la Edad Media. Tiene grandes dosis de fantasía y en él abundan las figuras literarias. Por todo esto es considerado como un texto cumbre en la literatura. Para armar la figura debes girar toda la plantilla hacia adentro. Observa atentamente cómo lo hago e imita los pasos con mucho cuidado. La Divina Comedia Voy a repetir el paso para que no te pierdas. La Divina Comedia La Divina Comedia Adjunto al archivo también te dejo un control de lectura. Algunos de los cuadros representados son Gerión Gerión, la bestia sobre la que montó Dante cuando volaba sobre los círculos del infierno. Los centauros quienes martirizaban a los infieles. La Majestad de los Ángeles o el río por donde cruzaba Caronte hasta llegar al encuentro de Dante con su amada. Espero que te diviertas aprendiendo. Si el material que encontraste en este video te fue útil, apoya el canal con un pulgar arriba. ¡Gracias por mirar y hasta la próxima! ¡Gracias por mirar y hasta la próxima! ¡Gracias por mirar y hasta la próxima!